Hola, hola familia y amigos, ¿cómo están todos? Hoy voy a compartir con ustedes algunos tips para estudiar y para que mi aprendizaje sea efectivo, sea más rápido y mucho más sencillo. Una de las recomendaciones que les voy a hacer es que cuando vayan a estudiar ustedes se peguen un bañito, estén súper limpios y estén muy fresquitos y se coloquen ropa cómoda, tal cual, mires, me coloqué una camisetica súper sencilla y es cómoda y así yo me voy a sentir muy bien en el momento que voy a empezar a estudiar, a leer o a hacer cualquier trabajo. Otra recomendación es que coloquen música para estudiar. Hoy día, gracias a las tecnologías, encontramos en internet muchas canciones y mucha música sugerida para momentos de estudio. Esto va a hacer que nuestra mente se abra y sea mucho más fácil el entendimiento y el aprendizaje. Personalmente, el horario que elijo para estudiar es en las horas de la mañana muy temprano porque es el momento adecuado que en mi cuerpo y que en mi organismo el aprendizaje es más fácil. No me gusta hacerlo por la noche ni tampoco me gusta trasnochar porque realmente si hacemos esto nuestro cuerpo se va a cansar y nuestro cuerpo no va a trabajar igual y la concentración no va a ser la misma como hacerlo en las horas de la mañana. Si trabajamos normalmente en Colombia, en mi país, el horario de trabajo es a las 8 de la mañana, el horario de oficina. Algunas veces es a las 7. Entonces, lo ideal sería dedicar en la mañana una hora o dos horas del tiempo para estudiar. Entonces, la idea es levantarnos un poquito más temprano, tipo 5 de la mañana, pegarnos un baño, dejarnos la ropa cómoda y estudiar al menos una hora o dos horas si alcanzamos antes de salir de casa. Pero si tenemos tiempo, entonces lo podemos hacer en las horas de la mañana. Nos concentramos, le pedimos a nuestra familia que en ese momento no hagan ruido, que si tienen el radio o el televisor prendido, que le bajen volumen y así va a ser mucho mejor nuestro aprendizaje. Continuamos con este video y aquí les voy a mostrar otras cositas de las que yo hago en el momento que voy a estudiar. Cuando vamos a estudiar, lo primero que debemos hacer es limpiar nuestro escritorio. Rellenar un frasquito. A mí me gusta reciclar todos los frasquitos. Este es el de Eao Vitali. Ustedes saben que yo amo este producto. Y este frasquito me queda prácticamente una vez al mes. Esto es alcohol y lo voy a rellenar. Y a mí me gusta limpiar el escritorio con alcohol. Pero para no confundirme, lo que voy a hacer es simplemente cojo un pedacito de cinta enmascarada, la corto, para que se vea más bonita la voy a cortar así. La pego en la parte de atrás y le escribo con un marcador alcohol. Y así yo no me confundo. Y así fue como quedó ordenado mi escritorio. Tomar apuntes de manera ordenada. Escribir los títulos de color rojo. Usar lapiceros de colores para tomar apuntes. Es muy importante escribir con lapiceros de colores. Bueno, acá hay algunos colorcitos que podemos encontrar hasta en la tienda cerca de la casa. Aquí también tengo unos micropuntas, verdecito, rosadito y un lapicero normalito azul. Esto es importante porque nos enseña a destacar algunas palabras. Por ejemplo, voy a colocar empresas de servicios. ¿Cierto? Entonces yo quiero destacar la palabra jurídicos y la voy a colocar con color rojo. Jurídicos. Estos son ejemplos. Si quiero hablar de otro tema, yo por acá puedo escribir otra palabrita, por ejemplo, como un riesgo, con otro color y así sucesivamente hasta que lleno la hoja. Usar el resaltador cuando necesitas destacar algunos temas. Es resaltar los títulos o resaltar las palabras importantes o aquellos temas más relevantes con resaltadores de colores. Es muy importante utilizar color en el momento de estudiar. Esto genera recordación en nuestro cerebro y los dos hemisferios trabajan en común acuerdo. Y así nuestro aprendizaje es mucho más rápido y más sencillo. Y así es como me está quedando señalado mi estudio. Escribir en cuadernos de hojas amarillas con un lapicero rojo. Hay dos clases. Este de marca Norma tiene estas hojitas y las líneas son de color muy claro, entonces se presta más para el aprendizaje. Y el otro blog es este de... ¿De qué marca es esto? Bueno, no sé, dice blog de anotaciones amarillo F. Faber-Castell de F. Debe ser Faber-Castell. Y este trae las hojitas con rayitas azules. Este es el que he llevado para tomar apuntes en algunas clases. En este caso, realicé los títulos de color verde y escribí con letras rojas. Pero bueno, para el ejemplo voy a utilizar este que es el que más me gusta. Acá ya he empezado a hacer algún resumen. ¡Tarán! De rojo. Y acá, esperen que les voy a mostrar porque a mí me gusta hacer mapa mental. O mapa conceptual. Pero acá debo tener uno. ¡Tarán! Bueno, acá coloco el título. En este caso, empresa, capítulo 1. Y a los lados empiezo a escribir lo que voy a estudiar. La introducción, que es empresa en tu contexto. Clasificación empresarial. Sectores económicos. Bueno, este es un ejemplo de lo que estoy estudiando actualmente. Acá sigo haciendo el resumen. Que lo hice el título con un resaltado rosadito. Igual viene en la gama de color rojo. Y acá voy escribiendo las cosas más importantes. Luego que yo hago esto, yo lo grabo en el computador y lo escucho. Algunas veces lo paso a mi celular para escucharlo cuando estoy, no sé, cuando voy de un lado a otro. En momentos así que estoy haciendo una fila y no estoy haciendo nada. Entonces aprovecho para estudiar. Familia y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que estos tips sean de mucha utilidad para ustedes. Que los pongan en práctica y luego me cuenten cómo les fue en el estudio. Estamos iniciando un nuevo semestre. Algunas personas están iniciando calendario B de educación, los que están en el colegio. Entonces es tiempo de continuar nuestros estudios. Y es tiempo de que si vamos un poquitico flojitos en el segundo semestre, no sé. Yo por lo menos estudié mi carrera por año. Entonces un año completo, en mitad de año uno tenía tiempo de ponerse las pilas y recuperar si le iba mal. Pero si es semestral, bueno, ustedes empiezan a organizarse y a, no sé, a estudiar, a mejorar sus calificaciones. Recuerden que siempre ustedes deben buscar ser el mejor. A algunas personas se les dificulta mucho el aprendizaje, se les dificulta estudiar. Pero realmente si en su mente están pensando que ustedes van a ser los mejores, su educación va a mejorar. Y realmente pueden lograrlo, pueden ser el mejor de la clase. Bueno, espero que ustedes me sigan en las redes sociales. Yo tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram y también escribo dos blogs. Que se suscriban a mi canal y que le den deditos arriba a este video. Muchos abrazos para ustedes y sé que van a ser los mejores de la clase. Hasta pronto.